Y viene con algunos detallecitos, ¿eh? Esto de acá, que no sé qué es. A ver, vamos a abrirlo. Este dispositivo que creo que es para los streamers, no sé, como... ¡Uy! ¡Se apagó todo! ¡Ay, qué toqué! Yahoo no se puede utilizar en la República Popular China. ¿Cómo hacemos para acceder a todas esas redes que están bloqueadas en China? Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo. Hoy vamos a pasar la noche en un cibercafé chino. Es acá abajo, en este subsuelo. Veremos qué onda. Recordaparte. Hola. ¿Hola? ¿Cómo va a estar aquí en un habitación? ¿Era un habitación? Sí. ¿Cómo bela Shirante proactive dimensional de jugar con la edad laboratoria? calle 1�� trasera 3. Sí. ¿Cómo se ha hecho este? ¿Puedo pagar la... ¿Puedo pagar la... ¿Puedo pagar la... Sí, sí ¿Puedo pagar la... Ah, ¿no? ¿No es... ¿Puedo pagar la... No, no hay... Ah, no hay... ¿Puedo pagar la... No hay... Ah, no, no... ¿Puedo pagar la... Gracias, ¿ah? Bueno, acá estamos dentro de esta sala del Ciber Café Me alquilé toda la noche Desde las 12 hasta las 9 de la mañana Me costó por este bloque 49 yuanes Unos 7 dólares Para pasar la noche acá en este cubículo Que no se ve nada mal, ¿eh? Oh, loco, qué comodidad Esperen, me voy a sacar el buzo porque hace un calor Ahora sí, qué comodidad, loco Miren lo que es este sillón Nah, mortal Y se reclina No se reclina más por la pared, pero a ver, le tiramos más todavía Ah, no... Acá puedo dormir O sea, por 7 dólares tenés un micro hotel Esto es increíble, no hace falta jugar Tenés como la pieza privada Es como viajar en primera clase en un avión Ninguno dice que está prohibido dormir Y de hecho me llamó mucho la atención lo siguiente Que me escanearon el pasaporte Acá en China vos tenés que registrarte cada noche donde la pasás En el hotel que sea O si te quedás en una casa particular Tenés que ir a la comisaría Registrar a la persona que esté Eso creo que igual ya es medio viejo Ahora lo podés hacer digital Pero de todas maneras tenés que registrar a la persona Y... Acá me registraron también Así que bueno, estoy tranquilo de que mi noche está En los informes correspondientes Oh, ya ni me levanto acá Yo pensaba hacer trabajo de visión Pero... Miren lo que es Encima puedo... A ver, creo que puedo más todavía reclinar, ¿eh? Ah, sí, sí O sea, el límite es la pared No es otra cosa Apoyabrazo, todo Es la gloria este lugar Tendría que tener la pantalla ahí arriba Miren la copu Tiene pantalla de 21 pulgadas Teclado De estos ultra ergonómicos El mouse como corresponde Acá estos auriculares Que son la gloria Ah, no El sonido aislado tenés Yo me traje esto Que no sé si es tan necesario Pero dije Por la duda Si pinta a dormir Vamos ahí Este cuellito Y esto te viene Con este dispositivo Que creo que es para los streamers No sé Como... Uy, la puta madre Se apagó todo Ay, ¿qué toqué? Uy, boludo Nooo ¿Cuál chico o no? Sí, 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 sí Apenas se colgó la computadora Vino el chabón No sé qué onda Seguro me están viendo No sé Porque algo que me llama la atención Es que todos estos cuartitos Además de tener ese ojo de buey ahí de ventana Tienen cámara ahí arriba Que yo creo que debe ser para que No vengas a estos lugares y No sé cómo decirlo De la manera más sutil posible Que no... Jeje, ya tú sabes Que no te acogotes el ganso Y viene con... Algunos detallecitos, eh Esto de acá Que... No sé qué es A ver, vamos a abrirlo A ver, a ver qué es Ah... Una... Gorra... De pelo ¿Qué es esto? Tipo, no, no De cabeza no es Vienen dos ¿Para qué? Ah... Ya se saben para qué es esto, boludo Mirá... Para que le pongas a los auriculares Y no te contagies de... No sé, de la cera del otro La friselina Me va a hacer transpirar todo Mejor no Bien, gracias Prefiero la cera del otro Tal si todos le pusieron eso Ya estamos salvados Y después Viene esto de acá Esto es... Lo voy a usar después Es como una toallita Para limpiar el teclado El mouse Y todo eso Están en todo Una obsesión por la limpieza No puedo creer que estoy en un ciber En el año 2024 Algo que en los principios del 2000 Era bastante común en todo el mundo Aún sigue existiendo en China Que tienen la tecnología de punta Yo acá me alquilé una sala solo También hay sala para dos personas Que es hasta 65 yuanes toda la noche O pueden alquilar la hora Que está 10 yuanes en esa sala de dos Y en esta está 7 yuanes la hora Y después tenés una sala de hasta 6 personas Y es hasta 110 yuanes la noche Entérate Venís a jugar con tus amigos toda la noche Por 110 yuanes Por unos 16 dólares Dividido 6 Serían unos 3 dólares por persona Diversión asegurada Y... Les voy a mostrar que tiene la compu Miren Acá estamos Acá contamos con todas las herramientas de comunicación Que existen Y se permiten en China Porque hay otras que no Está QQ Que sería como Messenger Por así decirlo Acá tenemos el Chrome Pero si vamos acá por ejemplo a internet Aparece PaiTu Si yo quiero poner por ejemplo YouTube Acá me aparece YouTube Pero miren esto Esto es muy de China Que no se pueden usar Algunas redes sociales Como por ejemplo YouTube Si quieren ver mi canal Pum Va a cargar, va a cargar No hace nada Si por ejemplo queremos entrar a Yahoo Que hasta cuando yo vivía acá en China Estaba permitido Ahora ponemos mail.yahoo.com Y lo que nos dice es que a partir del 1 de noviembre del 2021 Yahoo no se puede utilizar en la República Popular China Ahí lo voy a poner en inglés Ahí está Tampoco se puede usar ¿Cómo hacemos para acceder a todas esas redes que están bloqueadas en China? Accediendo a una VPN Red que te permite conectar a través de un IP en otro país Y gracias a eso podes acceder a Instagram, Facebook, YouTube, etc. Y después tenéis los juegos ¿Qué juegos hay? Se preguntarán ustedes Vamos a ver ¿Cómo? Un topo streamer a vivo No conozco nada A ver A ver si tienen el Duque Nuque acá O el Quake O al menos el Counter Strike Y acá el Ciber Aparte de tener las cabinas privadas Tiene también un salón público Como a la vieja usanza Donde hay muchas computadoras Pero en este en particular tiene sillones bastante cómodos No tan cómodos como los de la sala privada Pero bastante amenos Aquí conté y hay 22 computadoras 22 terminales ahí Es como el Ciber más tradicional Y donde me encuentro yo ahora me hace acordar más a los que eran los locutorios Pero es como Wow, una vuelta al pasado 20 años atrás Rejuvenecí Estoy en mi adolescencia Quiero mi ICQ Es como que si querés ver el futuro Vení a China Y si querés ver el pasado También vení a China Pero no un pasado milenario ni nada No, lo que vivíamos nosotros Los millennials En nuestra etapa adolescente Así fue gente Esta es nuestra adolescencia Hasta hoy Y en el fondo también tienen un pool 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 Si sea Están en extranjero y tener permitido cualquier cosa Hasta meterte cuando estas jugando al billar y darle Y esta lleno de pibes Y a la madrugada esto esta abierto a las 24 horas Y no es este una excepción de cibercafés Esta lleno, les encantan los juegos virtuales En todas partes Y tienen permitido fumar adentro de las salas Así que sale un olor a humo Y adentro hay una calefacción que es tremenda Yo ya opté por el short Que por suerte lo traje porque me imaginé que iba a pasar así Pero de todas maneras llegó mucho calor Y espero poder dormir acá Porque vine a pasar toda la noche Pero estas luces todo te ponen re manija Lo que voy a hacer es aprovechar para editar videos Recién es la una de la mañana Y miren lo que es la decoración del lugar Estos cuadritos Una chica ahí La misma ahí Posando La misma allá Es la misma Como que tienen que ver mucho con la cultura china tradicional Pero poco tienen que ver con los cibercafés Estamos en un cibercafé Y con la cultura china tradicional En la decoración de sus paredes Wow, luego conseguí hacer correr el filmor acá El programa de edición Listo, ya está, me quedo toda la noche editando Pero él me está empezando a pintar el noni 3 y 28 de la madrugada Son las 4 de la mañana Y hay bastante gente en el lugar Las computadoras están, vamos a ser un 50% ocupadas Entre la sala general y los cubículos privados como este Y no sé si el pool es como para distender los videojuegos O si es aparte Como que bueno, tenés esto y además Lo que tienen acá es que están estas tremendas máquinas Que por ahí en la casa no lo tienen Entonces no es ya el cibercafé con la onda de Voy a ver los mails Vengo a jugar con mis amigos Onda El sacoa Lo que sí Una restricción que tenés es que para venir a jugar acá Tienes que ser mayor de 18 años O sea, no es para pibitos pibitos Sino que ya boludones grandes No, y más del sueño Ya medio que hice lo que quería hacer en la edición Así que Vamos a A nonar A dormir A mimir En una zona les contaré como fue dormir En un cibercafé Bueno, me diga gente Acá estaba preguntado, me puedo haber dormido acá Te digo que No está nada mal No sé si Podés agarrar la luz Ese es un tema Que bueno, te tenés que traer algo para tapar los ojos A dormir boca abajo Lo que le falta al lugar Es Una ducha Como para estar completo Voy a decir bueno Duermo acá y va Un topo tip que le doy es Entonces se necesitan bañar Pueden pagar una piscina o un gimnasio por un día Y pum, se bañan Entonces como Casi ahorrarse la habitación de hotel Y ustedes me van a decir Pero topo 7 dólares la noche Y me voy a un hostel No, 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 no El hostel más barato de pieza compartida de 4 Está a 20 Está bien No es tanta la diferencia Pero te tenés que fumar A tres monos más en una pieza En cambio acá Está Solari al menos Está bien No es una cama Pero, a ver Es una opción Recién quisiera comprar una coca Al buffet Y un vaso de coca cola estaba 13 yuanes Carísimo Un saludo ¿Qué? Un saludo Ah, un saludo Si, si, si No, muy saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Y eso que yo dormí No me quiero imaginar lo que debe ser Estar ahí jugando Re viciado Desde las 12 de la noche Hasta las 9 de la mañana Y salir a la vida real Que te pegue el señor sol en la cara El sol me pega en la cara Y yo estoy re vampiro La verdad que fue una experiencia interesante Por más que no hubo nada bizarro Más allá de que dormí en un cibercafé O mejor dicho que exista un cibercafé En esta época Todavía quedó, sobrevivió Y creo que tiene para rato Porque a la noche estaba bastante poblado Ahora la mañana es vacío completamente Como era de esperarse Lo que pienso es que es un tema De que debe haber mucha gente Que se debe pasar todas las noches acá Re viciado Jugando, jugando, jugando Y jugando a los jueguitos Ahora, les digo que ese lugar También durante el día Si alguien hace home office O son los nuevos nómades digitales Tener a disposición una cabinita así Para trabajar en cualquier lugar del mundo No está nada mal Porque este lugar está abierto las 24 horas Así que bueno Espero que les haya gustado esta experiencia De pasar una noche en un cibercafé Yo me voy a bañar a la casa de un amigo Que vive acá cerca Y nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!